Son las 7 y 34 de la mañana, he tenido mucha intriga por el tema del fit, del bike fit y de todo esto y en mi intento de hacer las cosas lo más criollas posibles, pues decidí dejar de ser criollo y pedí una cita con el experto aquí en Colombia, más experto en los temas de bike fit, de entrenamientos, de ciclismo y es la persona más experta en todos estos temas biomecánicos, biométricos, biogeográficos y todo ese tipo de cosas, entonces hoy es el día en el que voy a ver si el bike fit que le hice a mi bicicleta es realmente un bike fit adecuado y vamos a ver que tan exacto estaba hoy voy a hacer un bike fit de bicicleta de montaña y de bicicleta de ruta que voy a ir a recogerla ahorita porque está en alistamiento, zapatillas listas, sin las calas puestas, limpias y oliendo rico y zapatillas de carretera, es ideal que las calas de la bicicleta de carretera estén lo más nuevas posibles yo la verdad estas las llevo, solo las he usado dos veces, creo que les ha dado muy duro pero vamos a ver si me la reciben así voy a intentar preguntarle a Genaro, se llama Genaro la persona que me va a hacer este fit se llama Genaro, búsquenlo, Genaro con J o Genaro como parece, aquí entonces vamos a ver, llevo mi bicicleta y les voy a mostrar en dos minutos la forma en la que me pidieron que estuviera listo para el fit lo primero es la bici, la bicicleta tiene que ir limpia, ir sin bidones de agua en el manubrio no tiene que ir nada, aquí no tiene que ir absolutamente nada y pues nada, lo más limpia posible yo la llevo dispuesta con las dimensiones que yo hice y con los ajustes que yo hice que están en el video anterior y aquí llevo las zapatillas las calas las calas y ya así voy a ir a hacer hoy este bike fit entonces lo que se me acaba de ocurrir es voy a dejar que Genaro me acomode mis calas y sobre eso voy a sacar una conclusión, mejor dicho le voy a robar la información a Genaro jajaja y nos vemos ahora como se me ha incitado a hacer cosas en la vida que es una bobada pero es un regalo me entrego mi coniómetro casero ordinario bueno gracias por eso estoy acá porque la necesidad de hacer esas cosas son las que las que pues por su vida hacen este tipo de cosas acá está bien hermano, gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! O montando una bicicleta nueva que uno jamás la haya tenido es indispensable porque pues es lo que asegura primero montar cómodo, segundo evitar lesiones y tercero ser más eficaz en cada pedalada, es decir sacar la máxima potencia posible. Aunque no seamos ciclistas de rendimiento, aunque seamos ciclistas recreativos, pero pues que bueno es pedalear con el menor esfuerzo posible. ¿Don Genaro, usted por qué es el mejor? Bueno, dígame por qué, hablándose de mí. ¿Por qué qué? ¿Por qué es el mejor? A mí todo el mundo me dijo Don de Genaro, nada más, olvídese de lo demás y no solo Genaro. Y aquí estoy. Pues yo no sé si sea el mejor o el peor o el del medio, lo único que sé es que he estudiado mucho, o sea han sido años, años, años de estudio y pues años de práctica, de experiencia, he realizado mal contados, no sé, unos 6 años. 6 mil feeds, he realizado unas 3 mil, 4 mil pruebas de esfuerzo, entonces pues eso va dejando como un conocimiento que uno va almacenando, unos números, eso va dejando en el chip algo que no deja únicamente el estudio, entonces pues tal vez eso marque un poco la diferencia, ¿no? Pero pues el mejor ya quisiera yo serlo. Don Genaro, usted es el mejor. Muchas gracias por todo. Gracias, muy amable. No, hermano, sí, gracias. Genaro Fit Bike, Bike Fit, tremendo. Acabamos de salir del Bike Fit, aquí está bici de ruta, bici de montaña, listas para probarlas. Yo creo que lo que nos sigue es probarlas. Traje a un asistente hoy y aquí está, esperándome, listo para probar estas bicis. Hoy estamos aquí en Shift the Ride, que es tremendo lugar en donde la gente entrena. Es tremendo, tremendo, tremendo lugar para entrenar. Y aquí está, bicis y todo, es de verdad que tremendo lugar. Y listo ya, nos vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!